Música Gestionar programas que garanticen un futuro próspero, es el pilar de la administración en Dolores Tolima. En el municipio se está trabajando por los campesinos de la región. Bueno, mi plan de desarrollo está enfocado directamente en el campo. Nuestro municipio es netamente agrícola y como lo está haciendo el gobierno le vamos a apostar es al campo. El gobierno se pellizcó un poquito tarde, si le hubiesen invertido al campo hace unos 10 años, 20 años, como lo piensan hacer con una política agresiva pero positiva en beneficio del campesino, Colombia ya sería potencia. Entonces nuestro municipio dentro del plan de desarrollo es fortalecimiento del campo, arreglo de vías, porque las vías son el desarrollo. Entonces estamos trabajando sobre eso, que nuestro municipio sea conocido por ser una potencia agrícola del suroriente y no por esa mala imagen desafortunada que en un tiempo nos dieron, que era el de la violencia. Una invitación muy especial a todos los colombianos, a todos los doloreños, tolimenses y de otros municipios para que visiten a nuestro municipio de Dolores Tolima, que está ubicado en el suroriente del Tolima, uno de los mejores climas del país, gente amable, gente pacífica, trabajadora y lo más importante, tenemos un agroturismo muy, muy importante, el clima es lo más llamativo y el tema que estamos promoviendo, turismo religioso.